La encontré tomando, estaba perreando La agarré de la mano, luego bailamos Ella no descansa, ella no se cansa Y aquí vive sola, sola Yo me la pegué sin pensar, no empezamos a besarnos Vamos pa' tu casa, rompamos la cama Cierra las ventanas, que calor no se vaya Yo sé que te tramo por la manera en que me hablas Eres pa' mí, solo pa' mí Dale mami, yo te quiero a ti Ya sabes lo que siento, voy por ti, voy por ti, yeah Eres pa' mí, solo pa' mí Dale mami, yo te quiero a ti Ya sabes lo que siento, voy por ti, voy por ti Dale, dale, ven pa' aquí Que tu cuerpo quiero sentir Amigos con derechos Amor sin sentimientos Dame una noche más Baby, no te vayas Quédate en la cama Ven pa' acá, ven pa' acá Tu boca me tiene en un trance Siento que te conozco de antes Todo el fin de tú puedes quedarte Pues yo no quisiera soltarte Eh, eres pa' mí, solo pa' mí Dale mami, yo te quiero a ti Ya sabes lo que siento, voy por ti, voy por ti, yeah Eres pa' mí, dale mami, yo te quiero a ti, yeah Ya sabes lo que siento, voy por ti, voy por ti Vamos pa' tu casa, rompamos la cama Cierra las ventanas Que calor no se vaya Yo sé que te tramo por la manera en que me hablas Eres pa' mí, solo pa' mí Dale mami, yo te quiero a ti Ya sabes lo que siento, voy por ti, voy por ti, yeah Eres pa' mí, solo pa' mí You know it Blast Estamos en la logia Francis J. Music